Existen muchos lugares en Cancún donde puedes encontrar todo tipo de mariscos. Pero uno donde puedas comer un cangrejo de este tamaño, lo dudo. Esta belleza es un cangrejo traído directito de Alaska. O a lo mejor eres amante del ceviche, pues este es el padre de todos los ceviches. Mira nada más esta presentación. Mmm, rico, rico. Por supuesto, en uno de los lugares con el mayor control sanitario de nuestra ciudad, el Restaurante Rosa Negra. Ven y deleita tu paladar con nuestros exquisitos platillos, excelente ambiente y la mejor vista. Estamos para servirte.